Alfonso García, presidente de la entidad almeriense, ha sido el encargado de hacer la presentación de la nueva equipación del Almería, mientras que dos maniquíes exhibían las equipaciones que lucirá la Unión Deportiva Almería, en la que será su cuarta temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol español. El Almería ha optado por cambiar de marca, sin pasadas campañas había optado por su propia firma, UDA, en esta ocasión ha cambiado a Arrasan, empresa con la que ha firmado un contrato por tres años, como así lo explicaba el presidente Alfonso García. La verdad es que es diferente, buscamos algo diferente para esta nueva temporada con la segunda equipación. Hay varias novedades, va a llevar el patrocinio de Urcisol, principal, y luego va a llevar también en la manga el tema de David Bivac, que se ha ofrecido y el agradecimiento le va a poner su nombre en la equipación de la Unión Deportiva de Almería. Creo que es importante para David y para mí es un deporte de Almería que siempre se ha volcado con nosotros, es decir, que es almeriense y realmente lo hace todo lo posible por este equipo. La primera equipación, como decíamos, mantiene los colores rojo y blancos con cambios en el diseño de la camiseta y pantalón. Sin embargo, la principal novedad es la segunda vestimenta. Por primera vez será a rayas con tonalidades de grises, mientras que en función del rival, el pantalón será gris claro u oscuro, lo mismo que las medias. Por otro lado, en Almería tendrá esta temporada un patrocinador oficial, Grupo Urcisol, empresa que abarca varios sectores como el agrícola y el inmobiliario. Además de una de las mangas de la camiseta, también aparece la marca David Bisbal, como ya ocurriera hace varias temporadas. Recordemos que el artista almeriense es la imagen del club para esta temporada. La polémica persigue a la comunidad de regantes de Sol y Arena. Si la gestión del anterior presidente, Pedro Mena, ya fue duramente criticada, es ahora su sucesor en el cargo Juan Romero, el que es acusado por sus compañeros de junta directiva de ser autoritario, dictatorial y oscuro, así como de la comisión de diversas irregularidades en obras y en la convocatoria de las elecciones que precisamente se desarrollan durante la jornada de hoy y que de no paralizarse podrían acabar en los tribunales. Juan Antonio Gutiérrez, portavoz de los comuneros que denuncian esta situación, ha comunicado que esta misma mañana se ha presentado un escrito en el registro de la comunidad dirigido al presidente de la Junta de Gobierno y al presidente del Comité Electoral en el que se solicita la congelación de los comicios. De no hacerlo, advierte Gutiérrez, recurrirán a la vía judicial para que se convoque un proceso electoral con las debidas garantías. Ya el colmo de todas estas situaciones es principalmente la causa de que lo hemos convocado a ustedes los medios, que es las irregularidades manifiestas y flagrantes que se están sucediendo en el proceso electoral que ha convocado. El señor Romero. El proceso electoral lo ha hecho de forma, tenemos conciencia absoluta y fe y ciertamente es así, que a sabiendas del descontento que hay en el campo entre los comuneros por su mala gestión, ha querido hacer un proceso electoral donde haya la participación más escasa que se pudiera ver. O sea que todo lo contrario de lo que se prometió en su día. En este sentido, Gutiérrez indica que la Junta Directiva se reunió el pasado día 2 de julio sin llamar a este portavoz y a otros dos miembros, estableciendo como fecha para las elecciones el 22 de julio con únicamente 20 días de diferencia cuando se debía haber informado al Comité Electoral con un mes de antelación. El presidente de la Diputación Provincial, Juan Carlos Usero, y la diputada Provincial de Deportes, María José García, han participado esta mañana en la confección y la primera reunión del Comité de Honor del Andalucía Extreme 40 Sailing Series, nombre que recibe actualmente la modalidad conocida en la pasada campaña como E-Shares Cup. El comité está formado por representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria. Las instituciones han unido sus esfuerzos para conseguir la organización de este evento de dimensión internacional que disputa cinco pruebas en Europa, la quinta de las cuales se celebrará en Almería. Volvamos a tener el mismo éxito que aspiramos a eso, y si podemos superarlo será extraordinario, el mismo éxito que ya tuvimos en la anterior edición de 2009. En esta ocasión, la organización, viendo la magnífica etapa que se pudo celebrar el año pasado y viendo que fue un éxito absoluto, no solo por la propia competición, sino también por la organización, están poniendo un especial cariño, una especial atención a la celebración de la prueba que tendrá lugar entre los días 9 y 12 de octubre. La Andalucía Extreme 40 Sailing Series llegará a Almería los días 9 al 12 de octubre para disputar la que será su quinta y última prueba, que si se mantiene la habitual igualdad en los puestos de cabeza de la clasificación podría ser decisiva para la suerte final del evento, tal y como sucedió en la edición de 2009 que encontró su vencedor en la Bahía Almeriense. El Almería ha presentado a los jugadores Diego Hernán Valeri y Miguel Ángel Luque, dos futbolistas jóvenes y de gran calidad, que vienen a completar el centro del Campo Rojiblanco. Luque ya se incorporó a la plantilla el pasado sábado, mientras que el argentino llegó el lunes a nuestra capital para firmar su contrato una vez que pasó el reconocimiento médico. Ambos ya se han puesto a las órdenes de Juan Manuel Lillo. Alfonso García, presidente del club almeriense, manifestó que... Yo le deseo lo mejor a los dos futbolistas porque lo mejor de ellos yo creo que... Bueno, no creo que no, es lo mejor de este equipo, sería lo mejor para todos nosotros. Valeri, de 24 años de edad, llega cedido del Oporto con el que fichó la pasada temporada después de haber militado en el Lanús Argentino. Agradecer a Almería la confianza que siempre tuve en mí, ya que viene desde hace un tiempo y bueno, ellos me lo han expresado desde hace un tiempo también, siempre llamándome, estando muy cerca mío y bueno, realmente esta posibilidad que me da el club almería es única y también a venir a dar, a aportar lo que yo sé hacer para el equipo. Luque, por su parte, tiene tan solo 19 años de edad y ha firmado por dos temporadas con opción a otras tres más. La temporada pasada ascendió a segunda división con el Barcelona B, al que llegó procedente del Villarreal por deseo del técnico Luis Enrique. A devolver las gracias con trabajo en el campo y dándolo todo por este club, para agradecer al Pres y a todos los que me han brindado la oportunidad de estar aquí y nada, muchas gracias y agradecer todo y a trabajar y aportar mi ganito de arena de lo que me toca. El centro del campo ya cuenta con estos dos nuevos efectivos.